Y Metal Gear es una de las franquicias más grandes en la industria de los videojuegos, no hay ninguna duda. Y con el terrible hype que desató Konami con el remake de Snake Eater y su trailer en la PlayStation Showcase, ahora vienen a calentarnos el oído un poquito más, por no decir otra cosa. Si bien Kojima no estará a cargo del clásico, Konami hace hincapié que planean llevar a otro nivel la inmersión y relación con el ambiente, aprovechando así toda la potencia de los sistemas modernos que en los tiempos en los que salió el juego eran bastante limitados. Parece que intentarán buscar un equilibrio en la conservación de los elementos fundamentales del título y a su vez modernizar todos aquellos apartados, tanto gráficos como mecánicos, para volver a enamorarnos de una de las leyendas del gaming. Si bien toca esperar hasta 2024 y sin una fecha confirmada, ¿ustedes pudieron jugarlo en su tiempo? ¿O conocen la saga pero nunca pudieron jugar alguno de sus juegos? Yo los leo en comentarios. ¡Gracias!